Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Última jornada de la temporada ligera en las grandes ligas del viejo continente y damos inicio con el Real Madrid, que antes de su partido anunciaba varias bajas para la próxima campaña. Marco Asensio lleva tras 7 temporadas, Mariano Díaz abandona el club al que llegó en 2011 a la cantera, Eden Hazard lastimosamente se va como uno de los peores fichajes en la historia del club, y por último, a pesar de que la decisión ya estaba tomada días atrás, hasta hoy el Real anunció la salida de una leyenda. Karim Benzema deja la casa blanca tras 14 temporadas repletas de historia. Llegó en 2009 en el mismo mercado de fichajes de Cristiano y a partir de allí se convirtió en el segundo máximo goleador histórico del club, con 354 anotaciones, quinto jugador con más partidos en la historia del equipo, 5 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Títulos de Liga, 3 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Un palmarés impresionante redondeado con un muy merecido Balón de Oro en el año 2022. Su destino, el Alitijad de Arabia Saudita por el millonario contrato que se hará oficial y lo comunicaremos apenas pase aquí en Gol de Hoy. Ya en el partido el Bilbao avisó de penal, pero curtó a Tajo y fue en el segundo tiempo que castigaron para el 1 por 0. Empató el Real con el último gol de Benzema al servicio del Madrid. El Real empató 1 por 1, el Atlético en el otro juego que decidía la segunda casilla de la liga ganaba y le empataron al 90 más 2. ¿Cuánto vale para el Real ese gol que le hicieron al Atlético en el último minuto? Alrededor de 7 millones de euros más, el Real recibe por quedar segundo de la liga gracias a ese gol que le hicieron al Aleti y que adelantó al Real Madrid en la tabla de posiciones en el último minuto de la temporada. Y si hablamos de despedidas, no podía faltar la de Joaquín que jugó el último partido como profesional en el Benito Villamarín luego de 23 años de carrera. El Betis empató con el Valencia que finalmente no descendió y la tabla de la liga quedó entonces con el Barça como líder a pesar de la derrota hoy. Segundo Madrid, tercero Atlético y cuarto Real Sociedad cerrando Champions. Villarreal y Betis a la Europa y el Osasuna a la Conference League. Lewandowski es el Pichichi con 23 goles y Griezmann el máximo asistidor con 16 pases de gol. Definición de los cupos a Europa en la Serie A. Los de la Champions ya estaban decididos, Napoli, Lazio, Inter y Milan. Los de la Europa quedaron para Atalanta y Roma con una definición agónica en donde la Juve quedó condenada a la Conference League. El capo canoniera del torneo fue Víctor Ocimén y el máximo asistidor, su compañero Víctor Ocimén. Al minuto 90 la Roma empataba y el cupo para la Europa League era para la Juve que en su partido le ganaba al Udinese con este gol de Chiesa. Penal para la Loba y Dybala anotó al 90 más 1 el gol que le valió a la Roma ir a la Europa League. El último partido para el AC Milan fue con homenaje a Zlatan Ibra luego de una difícil temporada para él en donde las lesiones le impidieron jugar más de los 144 minutos disputados en toda la campaña. Zlatan evidentemente emocionado agradeció a los tifosos y rossoneri que organizaron un mosaico de despedida para él, quien fue uno de los artífices del renacimiento milanista que consiguió el Scudetto la temporada pasada. De esta manera Ibra se retira oficialmente del fútbol profesional a los 41 años de edad tras unas palabras en el San Siro donde hizo su triste anuncio oficial. El PSG tendrá grandes cambios en el equipo, uno de ellos ya anunciado y es la marcha de Messi, a quien Neymar despidió hoy desde redes sociales. Hermano, no salió como pensábamos pero intentamos de todo, fue un placer compartir dos años más con vos, mucha suerte en tu nueva etapa y que seas feliz, gracias Ney. Más allá de todo queda eso, que volvimos a disfrutar de jugar juntos y compartir del día a día. Te deseo todo lo mejor, aparte de ser crack sos una hermosa persona y eso al final es lo que vale, te quiero mucho. Respondió el argentino que en los próximos días definirá su futuro. En Arabia lo dan por hecho, mientras que el Inter Miami ha apretado en los últimos días y sueña con conseguir su fichaje. Además, otro cambio para el parís serial de entrenador, Galtier se va y ya la prensa francesa asegura que su reemplazante está elegido y es Julian Nagelsmann que se incorporaría con Titi Henry como asistente. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!